¡Buenas a todos! Me llaman Banken y aquí os traigo un tutorial de cómo son los comienzos en Gridania, Vimshalominsha y Uldan. Espero que os guste, que aprendáis mucho y que os suscribáis. Este es el comienzo en Gridania. Comenzaréis el juego en Gridania siempre y cuando hayáis elegido como clase conjurador, arquero o lancero. Si pulsáis la M, abriréis el mapa de New Gridania. Vosotros estaréis marcados con una flecha azul y las cuales se marcarán con una exclamación. Este símbolo de aquí indica una aeterite, que son piedras que te teletransportan a lugares, por así decirlo. Cada ciudad tiene una aeterite. Nada más empezar, tendréis que hablar con esta persona, que tiene una exclamación encima de la cabeza, pulsando el botón derecho del ratón y darle a aceptar cuesta. La primera escena no se puede saltar, ya que te hace una especie de pequeña introducción a la ciudad, de dónde están las cosas, dónde debes ir, etc. De vez en cuando os saldrán los típicos tutoriales de los juegos, que en caso de que no sepáis inglés, pues no os va a servir de nada. Bien, tendréis que avanzar hasta ese edificio que es la Posada de Glidania, donde os vais a registrar, por así decirlo, para empezar vuestra aventura. Esa especie de plantita que tenéis al lado del nombre significa que sois nuevos o en el juego o en el servidor en el que estáis. Y para quitaros esa planta tendréis que llegar al nivel 30 de la misión de historia. Ese símbolo verde con un tick significa que completaréis una misión si habláis con esa persona con el botón derecho. Si queréis, os podéis saltar esta escena donde os explican un par de cosas básicas y os da la bienvenida a Glidania. Ya habéis completado vuestra primera misión y ahora veis que este símbolo de misión es algo diferente, que tiene una especie de llamas alrededor de la exclamación. Eso significa que es una misión de historia. Las misiones de historia son muy importantes en el final, ya que desbloquean unas morras, trías o monturas. En esta misión de historia nos mandarán a ciertos lugares de Glidania para conocerlo mejor. Este símbolo significa que hay una persona u objeto con el que tenemos que interactuar para salir con la cuesta. Os recomiendo que vayáis con el mapa casi siempre abierto hasta que os acostumbréis a las ciudades o a las zonas. Esta piedra es la Eterite. Para registrar la Eterite a vuestra lista de piedras o teletransportación, tenéis que pulsar el botón derecho del ratón sobre la piedra para tener acceso al lugar. En este caso, para poder viajar rápido a Glidania a cambio de dinero, que en el Final Fantasy se llama Anguillas. Os acaban de enseñar la habilidad Retune. Si os vais a estos círculos de aquí abajo y os vais a Travel, os aparecerá Retune. Esto significa que os llevará gratis a la Eterite donde tengáis vuestra casa. Pero solo podéis utilizarlo cada media hora. En este caso, solo conocéis la de New Glidania, por lo que por poder determinado se os pondrá como vuestra casa. Ahora nos manda a la guild de los Conjuradores, ya que yo he elegido empezar como Conjuradora. Pero eso está en Old Glidania y nosotros estamos en New Glidania. Para eso tenemos que ir por aquí y cruzar a la siguiente zona. Si habéis empezado como lancero o arquero, os mandará a sus respectivas guilds. Esto es Old Glidania y nuestro objetivo está aquí. Si veis que no tenéis la marca de la misión en el mapa, solo tenéis que cerrar y abrir el mapa de nuevo para que el mapa se actualice. Suele pasar que al cambiar de zona, aunque el mapa también cambie, no os aparezcan las misiones que estáis siguiendo. Hasta que no consigáis una montura, os recomiendo que utilicéis la habilidad de Spring para correr siempre y cuando la tengáis disponible. Eso sí, si vuestra clase no es mago, sino guerrero, deberéis de tener mucho cuidado ya que gasta TP's que son los puntos que utilizan los guerreros para atacar. La gran mayoría de las ciudades importantes están divididas en dos zonas, en la cual una de ellas estará la zona comercial donde podréis comprar en el tablón todo tipo de cosas, desde armas y armaduras hasta cosas para la casa. Estas son pequeñas aeterites que hay repartidas por las ciudades para poder viajar rápido dentro de la ciudad. Os recomiendo que las desbloqueéis todas para moveros más rápidos dentro de las ciudades. Si pulsamos otra vez en la piedra, veremos que tenemos desbloqueada la aeterite central de Giridania. Una vez estéis en vuestras respectivas guilds, tendréis que hablar con el recepcionista para continuar la misión de historia. Después de hablar con él o con ella, os mandará a la zona comercial para hablar con una persona para entregarle un objeto. Para entregar objetos podéis pulsar el botón derecho y seguidamente en otro lado. Puedes pulsar el botón izquierdo encima del objeto que tenéis que dar y pulsar handover. O podéis arrastrar el objeto desde vuestro inventario manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y pulsar handover. Ahora, os mandará de vuelta a la posada para completar vuestra primera misión de historia. Cuando paséis un par de misiones, os podréis trasportar a las aeterites centrales de las ciudades con tan solo pulsar su símbolo en el mapa. Pero por ahora no podréis, así que deberéis de utilizar las pequeñas aeterites que vayáis activando por la ciudad para ir rápido a la posada. Podéis observar que tenéis el símbolo de la misión de historia en color rojo, y eso significa que no cumplís los requisitos para comenzar la misión. En este caso, nos pide que seamos nivel 4 para continuar con la misión de historia. ¿Dónde podemos empezar a levear? Muy sencillo, si abrís el mapa con la M, veréis las distintas misiones con distintos niveles que hay en esa zona, por lo que podéis cogerlas para conseguir dinero y experiencia. Pero por ahora os enseñaré la zona a la que tenéis que ir para levear, que es centrales row, saliendo todo recto de la posada. Para tarjetear a un enemigo podéis hacerlo de varias formas, o bien clicando encima del enemigo, o usando el tabulador que os marcará o tarjeteará a los enemigos que tenéis más cercanos. Aunque a lo largo del juego comprobaréis que muchas veces el tabulador tarjetea a quien le da la gana, esté cerca o lejos. Ya solo os queda atacar usando las habilidades de la barra para subir de experiencia y así subir de nivel. Los primeros niveles los subiréis bastante rápido, pero luego se os hará un poco pesado, así que echarle paciencia. Esta barra de aquí indica la experiencia que tenéis y lo que os falta para subir de nivel. Si la barra de experiencia está en azul, significa que estáis descansado y que por lo tanto os darán más experiencia. Para tener la barra azul, solo tenéis que ir a la posada de la ciudad, que está representada en el mapa como una copa, y buscar el símbolo de la cama. Normalmente el NPC responsable de las habitaciones tiene en su nombre In-Kid. Sin embargo, al principio no podremos dormir en la habitación ya que tenemos que ganarnos su confianza, por así decirlo. Este es el comienzo de Nymza Lominsa. Comenzaréis el juego en Nymza siempre y cuando hayáis elegido Arcanista o Marauder. Abriendo el mapa con la M, veréis en qué zona de Nymza Lominsa estamos. En este caso estamos en Nymza Lominsa Lower Decks, cerca de la Aterite principal. Tenemos que coger la quest que nos da este NPC y aceptarla. Nos hará una pequeña introducción como un vidania que no nos podremos saltar. Nos vamos a hablar con este NPC que es el que se encarga de dar paso a la gente en el ascensor y le damos a que sí. Una vez aquí, tenemos que hablar con este NPC y completar la misión. Os podéis saltar la escena si creéis. Una vez completa, nos dará una misión de historia que viene siendo lo mismo que la misión de historia de Vidania. Os podéis saltar la escena si queréis. Para bajar de nuevo, tenemos que hablar con el NPC del ascensor. Sin embargo, no nos dejará pasar porque antes de nada tenemos que coger la misión normal que nos aparece en el mapa. Una vez cogida, podremos bajar a Lower Decks. Una vez aquí, tenemos que coger unas hierbas que hay en el suelo. Se coge pulsando botón derecho en el ratón. Nos indica dónde están todas las hierbas en el mapa, por lo que es muy fácil no perderse. Una vez completada la misión, deberemos desbloquear la Aterite central pulsando el botón derecho en la piedra. Una vez hayáis aprendido la habilidad de retún, os manda a la zona comercial de Linsa en Lomisa que está justo en tal lado. Después de hablar con el NPC y entregarle el objeto, tendréis que ir a vuestras correspondientes kills. En mi caso, tengo que ir a la Guil de los Arcanistas. Recordad siempre desbloquear las pequeñas aeterites para poder viajar rápido en la ciudad. Después de hablar con los NPCs, os mandará de nuevo a la posada en Upper Decks. Una de las formas de ir a Upper Decks es desde la Aterite central de Linsa en Lomisa, justo al norte de la Aterite. Una vez en la posada y que completáis la misión de historia, no podréis coger la siguiente, ya que necesitaréis ser nivel 4. Para dormir en las habitaciones de Linsa en Lomisa tendréis que hablar con este NPC de aquí. Como podéis ver, tiene la palabra INKID. Para levear el Linsa a Lomisa tendréis que salir por la zona este de la ciudad, partiendo desde la Aterite central. Y a partir de aquí, es cuestión de matar bichos hasta que desbloqueéis más quests y más opciones de leveo. Este es el comienzo en Ulda. Comenzaréis el juego en Ulda siempre y cuando hayáis elegido de clase a Gladiador, Pugilista o Altamaturgo. Si abrimos el mapa, veremos la localización de la Aterite central de Ulda y nuestra posición actual. Bien, pues tenemos que hablar con este NPC y aceptar su misión. Nos hará una pequeña introducción como INKIDANIA y Linsa a Lomisa que no nos podremos saltar y nos indicará que tenemos que ir a la zona de la Aterite central. Una vez en la posada, tenemos que hablar con el NPC para completar la misión. Podéis saltaros a esta escena si queréis. Una vez completada, nos dará la misión de historia donde nos llevará a conseguir la Aterite central de Ulda para enseñarnos el turn. Después de aprender Return, en mi caso, al Segredador, tengo que ir a la otra zona de Ulda que podéis ir si vais por esta zona del mapa. Una vez en este foc tal, podemos ver en el mapa dónde están los NPCs con los que tenemos que hablar. Después de hablar con el recepcionista de vuestras respectivas guild, nos manda a la zona comercial de Ulda para entregarle el objeto al NPC y nos mandará de vuelta a la posada. Para volver a la posada, podemos seguir la zona comercial hacia el norte para pasar a este jornal. Una vez completada la misión, nos mandará otra, pero que no podremos hacer porque no tenemos el nivel necesario. Para dormir en las habitaciones de Ulda, deberéis hablar con este NPC con la palabra Inkiv según vayáis avanzando en la historia. Para levear, deberéis de ir a Centran Tannalan, al norte de Ulda. Y eso ha sido todo por hoy. Matad y seguid siempre y cuando podáis la misión de Historia y la misión de vuestra clase, que la podréis hacer a partir del nivel 5 cada 5 niveles. Es decir, a nivel 10 tendréis otra misión al 15, al 20, etc. Excepto a partir del 50 que serán cada dos niveles. Mucha paciencia y espero que disfrutéis de este gran juego. ¡Gracias por aquí!